Los pequeñitos de la sala de 5 del Colegio Yapeyú tuvieron su acto de colación. Sí, el acto de colación, realmente tantos niños egresaron, finalizaron una etapa. Hoy cruzan un puente, este puente que es tan importante con nuevas experiencias, nuevos desafíos. Ellos fueron preparados durante el año para este momento. Así no sufren una frustración el año siguiente. Las manos de las señas del primer grado las esperan abiertas y con mucho cariño. La experiencia que usted ha brindado a lo largo de todo este año y desafío para lo que significa primer grado. Así es, trabajamos articulación durante todo el año, hay que trabajarlo en proceso. Eso es muy importante para que los niños hoy sientan alegría y estén muy motivados a esta continuidad. Porque realmente cierran un ciclo, cierran un nivel, pero inician otro. Como dije, con nuevos desafíos. ¿Cuál es el mensaje a los padres? Muchas gracias por todo, por su acompañamiento, por la presencia de ellos que es muy importante. Siempre que hemos citado en tantas reuniones, fiestas y la verdad que nos quedan muy lindos recuerdos. Seguramente el momento de cambio de abanderados y escolta habrá sido emotivo. Muy emotivo y bueno, no hay palabras para eso. Gracias y felices vacaciones. Muchas gracias a ustedes igualmente.